La Catedral de Valencia acogió la celebración de la Solemnidad de San José, organizada por la Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros. La misa estuvo presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien durante su homilía recordó a San José como origen de las fiestas falleras y ejemplo a seguir. También pidió su intercesión para las familias valencianas. La misericordia de Dios se ha mostrado inmensa para con la humanidad entera en la persona de San José. La vocación y misión tan sumamente importante de José la realizó a lo largo de su vida, sin vacilaciones. Esta fiesta, queridos hermanos, no debería apartarnos del camino cuaresmal, al contrario. ¿Por qué? Porque esta figura excepcional de San José nos lleva de la mano a lo que constituye este tiempo de cuaresma, que es la fe en Dios. En la Eucaristía participaron las falleras mayores de Valencia, Alicia Moreno, que leyó una plegaria a San José, y Sofía Soler, que proclamó la segunda lectura. Ambas estuvieron acompañadas por sus cortes de honor, por las bellas del foc de Alicante y las representantes de las galletas de Castellón, así como falleras de las comisiones cercanas a la catedral. Las niñas y jóvenes de las cortes de honor leyeron las peticiones de oración de los fieles y participaron en las ofrendas. Por su parte, los miembros del gremio de carpinteros realizaron una ofrenda con utensilios de carpintería. Durante la celebración fue interpretada la misa breve de fallas, escrita por el prefecto de música sacra José Quilmén, a cuatro voces y órgano, acompañada por la música del Tabal y la Dolzaina. Gracias por ver el video.